Sábado 19 de febrero del 2022 Ninguno Santiago introduce la instrucción sobre el uso de la lengua en el marco de la enseñanza El ministerio del maestro fue importante en la iglesia primitiva y evidentemente en la iglesia local de Santiago Por desgracia ser maestro pudo convertirse en una nueva tentación de prestigio y discriminación Era sujeto a varios abusos uno de los cuales se centró en el uso del lenguaje Por eso la epístola se fija en varios aspectos de la lengua Su poder indomable, su ambigüedad y peligrosidad Si para los magistrados la tentación era su riqueza y para los exhibidores de la fe era su falta de obras Para los maestros era su lengua Sin embargo el abuso de la lengua no fue limitado a ellos También fue una tentación para muchos en la forma de chismes, mentiras y violencia verbal Todavía lo es hoy Ningún hombre ha podido domar la lengua De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos Que no se pongan tanto de ustedes a enseñar como maestros Pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad Todos fallamos en muchas cosas Y quien no falla al hablar es hombre perfecto Capaz de dominar todo su cuerpo Piensen que a los caballos les ponen el freno en el hocico para hacerlos obedecer Y para dirigir así todo su cuerpo Fíjense también en los barcos Son muy grandes Los empujan vientos muy fuertes Y sin embargo el piloto los dirige a su arbitrio Por medio de un pequeñísimo timón Pues lo mismo pasa con la lengua Es un órgano muy pequeño Y se cree capaz de grandes cosas Bien saben ustedes además Que un fuego insignificante Incendia todo un bosque Pues la lengua es un fuego Y encierra en sí todo un mundo de maldad Es uno de nuestros órganos Y sin embargo contamina al cuerpo entero Prendida por el infierno Incendia todo el curso de nuestra existencia Por otra parte Toda clase de fieras y aves de reptiles y animales marinos Se pueden domar Y han sido domados por el hombre Pero ninguno ha podido domar la lengua Que es una constante amenaza Cargada de veneno mortal Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre Y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios De la misma boca salen bendiciones y maldiciones Hermanos míos Esto no debe ser así Palabra de Dios Te alabamos Señor Se transfiguró en presencia de ellos Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro A Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte muy alto Y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés Conversando con Jesús Entonces Pedro le pidió dijo a Jesús Maestro que a gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado Escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el hijo del hombre Resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí Que querría decir eso de resucitar entre los muertos Le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero Y tiene que poner todo en orden Entonces ¿Cómo está escrito que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás Yo les aseguro que Elías ha venido ya Y lo trataron a su antojo Como estaba escrito de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Angelus del 17 de marzo del 2019 La transfiguración tiene lugar en un momento muy específico de la misión de Cristo Es decir Después de que confiar a los discípulos que tenía que sufrir mucho Ser asesinado y resucitar al tercer día Jesús sabe que no aceptan esta realidad La realidad de la cruz La realidad de la muerte de Jesús Y por eso quiere prepararlos para soportar el escándalo de la pasión Y la muerte en la cruz Para que sepan que esta es la forma en que el Padre Celestial traerá a su hijo a la gloria Resucitándolo de entre los muertos Y este será también el camino de los discípulos Nadie viene a la vida eterna sino siguiendo a Jesús Llevando su propia cruz en la vida terrenal Cada uno de nosotros tiene su propia cruz El Señor nos muestra el final de este camino que es la resurrección La belleza llevando su propia cruz Ángelus Domini, Nunciabit María Ave María, Gracia Plena, Dominos Tecum Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus Nunciabit 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 María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus ¡Gloria a Patria y el Filho y el Espíritu Santo! ¡Gloria a Patria y el Filho y el Espíritu Santo! ¡Pro fidelibus te fontis, rechiemeterna en donna eis Domine! ¡Ve te luz perpetua la luce a Teis! ¡Rechiescanti in pace! ¡Amen! ¡Sid nomen Domini benedictum! ¡Exum nomen quen un suen século! ¡Aiutorium nostrum in nomine Domini! ¡Ve te chicharum etterrum! ¡Benedicat vos, omnipotes Deus, Pater, et Filius, et Espíritus Santos! ¡Amen! Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. ¡Gilbert Keith Chesterton! ¡Gilbert Keith Chesterton!